¿Tampoco tomo alcohol? ¿Tú tomas alcohol? No, nunca, jamás. Los lunes, jamás. ¿Irías a casa? A mí me encantaría, a mí me encantaría, porque, a ver, si es lo que me gusta de vos, sos vos, pero también es que seas la hija de Coco, ¿me entiendes? Me genera como ese morbo que está bien... Es por conveniencia esto, porque yo soy yo y... Me encantaría ser el yerno de Coco para molestarlo solamente, ¿me entiendes? Pará, 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 pará. ¿Qué querés, mi querido? Estoy ocupada, rata con tu... Seguí con tu programita. No, 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 ¿cómo programita? Espera un poquito. Seguí con tu programita ese. No, no, espera un poquito. Programita ese, usted trabaja en este programita. Trabajaba. Aparó el último día, me voy con Sin y no te vengo, no te veo nunca más. ¿Por qué se va con Sin? ¿Qué es lo que dice? Quiero estar sin vos. Bueno. ¿Ya la tiene engañada esta chiquilina? No, ¿nos vamos a casar? ¿Qué pensás hacer? No, no, no. ¿Qué casamiento? Primero, yo no soy un mono tan fácil, ¿me entiendes? Entonces, primero, te quiero enamorar, porque si bien vos ya estás comiendo de la mano, yo quiero que te enamores del todo. Entonces, Figueredo, ¿te tomo este espacio para dedicarle a unas poesías improvisadas? ¿Podrá ser? Perdón, 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 perdón. Lo que pasa es que él está celoso, porque durante un tiempo fue yerno, ¿me entiendes? No, no, está bien, está bien. Y como está perdiendo su lugar de suegro y sabe todo lo que vale. Pará, pará, pará. Nos encanta que Cintia esté con nosotros. A mí me encanta más. Pero no corresponde que usted ordene cómo y cuándo aparece Cintia. A ver, mis invitadas las produzco yo. No, no, está bien. Me trajo él. No vino en el taxilongo, viene en el monolongo. Me quedó el pelo así, no sabés lo que pasa. Veníamos en el ciclomotor ahí, de jondito a 50, ¿me entendés? Vamos a hacer una cosa, bueno, para no romper este mágico momento, vamos a seguir su dinámica. Bárbara, gracias. Ella va a tirar en la pizarra las frases que usted está esperando. No, no, ella me va a poner palabras sueltas de a una y yo con ellas voy a improvisar poesías. Muy bien. Bueno. Pero después, después, Cintia va a ser tratada como una invitada. Después te la doy, te la presto un ratito. No sea, borrango, ¿cómo la prestas? Yo soy de su propiedad ahora, parece. Escuchá, dice, abrí las orejitas, open your legs. Escuchame, ¿tenés perfume? Sí, me puse, me habléme. ¿Te pusiste? Hábléme. Pibes. Selva, sí, pibes. De los 12 años. Olor a selva. Sí, lo tengo del 94, está medio vencido, pero... Vamos con la primera palabra. Dale, a ver, a ver. Yo tengo que escribir acá, ¿verdad? Una palabra grande, la que vos quieras, no me tengas contemplar, con... No saben hablar, está tan nervioso que no saben hablar. Me empiezo a tartamudear, porque... Está bien. Y arrancó dulce la cosa, le digo. Esto lo muestro a cámara. Sí, lo muestro a cámara, sí, para que la gente vea. Amor es la palabra, monito. Amor. Con corazón incluido, una ternura. Impresionante. Amor, dale. Qué lindo es arrancar la semana sintiendo tu rico olor. No me dijiste nada de ese perfume, me hace morir de amor. ¡Opa! ¡Ay, se mueve, me derrito, me derrito. Arrancó tierno, arrancó delicado. Y que no me gustan las poesías. Mirá, tengo otra un poquito más picante, te quiero ver con esta. Poner lo que quieras. Suegros. Suegros. Qué complicado. No pasa nada. Bueno, dale, te tengo fe. Generalmente, soy un yerno ideal. El orgullo de todo suegro. Siempre quisieron tener a alguien en la familia como yo. Siempre estuve... No terminé, tarado. Venía a barba, ¿me entendés? No, pero ya usó la palabra. No, pero iba a remantar con sueños. A ver, dale. Ahora ya está, me hiciste calentar. Está en lleno, cámaras. Se callan las cámaras. Un desastre, tan nervioso. Están agitando y no pasaban. No, te digo. Vamos con otra. Se pone nervioso. Perdón, un detalle. ¿Qué querés? No, no, le voy a mostrar algo porque no puedo creer. Cintia, la verdad. ¿El corazoncito que le puse? Sí, sí, no. Ah, el corazoncito lo puse yo. Lo puse yo. Esto es mía. No, pero ¿y esto? Y ese lo puse yo. Pereira y Cintia. P.I.C. P.I.C., Pereira y Cintia. Nunca fui bueno dibujando corazoncitos, pero bueno, hice mi mayor esfuerzo. Bueno, y la palabra es muy, pero muy especial. A ver, ¿qué dice? ¿Hace un pleno plano? Casamiento. Me estaría viendo. Casamiento, querido. Casamiento. Muy bien. Cintia, yo soy hombre, soy mono de una sola mujer. Te juro que yo no miento. Mañana cuando venga Coco Chávez, tu padre, le voy a decir de nuestro casamiento. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con la última. Una más. La última. Una más. Y con esta me voy a la banquina. No, 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 no. Con esta no se va a la banquina. Porque Cintia se va a querer con nosotros. Entro, ahí, uno. Muy bien, muy bien, muy bien. No, ya se me tiró la manito. Atención, la última palabra. Sí. Es algo que usted no debería jamás hacer. No debería y le tengo confianza. No, no, trabajar. No, 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 no. Eso lo vemos, lo vamos viendo. La palabra es mentir, mono. Mentir. Mentir. En el diccionario del mono Pereira, no existe la palabra mentir. Canta. Y quiero, no puedo terminar este momento sin darte un beso. Así no me puedo ir. ¿Ya un beso de entrada? Uh, le pido un beso. Bueno, oye, en el cachete. Público. Puede ser. Después en el correo del programa. Donde quieras. Dale, ok. Ojo, mono. Dale. Ojo. Acá. No, dámelo vos. Ah, yo. Ahí se enloquece. Quedó por el teléfono. Quedó duro. Quedó duro. No anda más. Quedó duro. Monito. Me tiene que dar otro. Me tiene que dar otro porque quedé confelado. Está duro, mono. Me tiene que dar otro. Uy, ¿cómo le hace el corazón? Acá. Hasta que no me dé otro, no me puedo mover. Este es el corazón del mono. No, no, pero, Cintia, estamos en problemas porque quedó duro. Me tiene que dar otro. ¿Otro? ¿Otro beso? Sí, porque si no quedó confelado. Ah, bueno. Bueno, voy del otro lado. Digamos que es un beso, digamos que es un beso utilitario, ¿no? Sí, sí. Es funcional. Ah, ya está. Ahí está. Bueno. Ya está. Entonces, mirá, mi amor, yo soy, así, cariño, Hany. Sí, estoy acá. Ahí está. Ahí está. Escuchá. Yo soy un mono. Dale. Vos podés, vos podés. Te tengo fe. Quedé mal, quedé mal. Quedó mi flecha. Quedé mal. Escuchame, Cintia. Yo, yo soy, soy un mono chapado a la antigua. Por eso voy a aprovechar que mañana viene mi suegrito, Coco Chaui. Y le voy a pedir tu mano. Bueno, perfecto. Y ahí después vas a casa y vemos todo lo que se va dando. Sí, quiero ir a comer esas pizzas a la parrilla que hace Coquito. Así que, Coquito. Ah, mirá, tiene datos interesantes. Tiene letra y todo. El domingo, aprontá el parrillero, mi negro. Vale, arrancá. Yo llevo el postre, dos kilos mandarina. Mono, mono. Impresionante. Arranque que vamos a jugar con Cintia ahora, ¿sabe usted? Me voy, me voy un ratito, no me extrañes, ¿tá? Yo te llevo para tu casa, anda tranquilo. Dale, perfecto. No se galgo, en esta parte del programa no existe. Anda tranquila, anda, nada más que yo te... Vení, Cintia, vení, vení con nosotros. Bueno, un fuerte aplauso para Cintia Durán que nos acompaña hoy. Hola, buenas, buenas. Buenas. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. Es que Cintia empezó a tuitear ya hace días que el mono, el mono, el mono. Y ahora hay que bancar, ¿no? Sí, hay que bancar el mono. Tenés cuidado, mira, yo te quiero... ¿Dónde estoy? ¿Dónde me estoy metiendo? Es peligroso. Es peligroso. Bueno, gracias por venir, Cintia. Te toca jugar al pie de la letra hoy. Pero contanos antes algo de lo que estás haciendo, porque la gente del automovilismo, bueno, ya sabe que estás metida en el ruedo. Me metí en el rubro del automovilismo, es una cosa nueva para mí, un mundo que no conocía, está bueno, es familiar. Soy la única mujer que lleva adelante el tema de comunicar el automovilismo, contarle a la gente de qué trata, mostrar el backstage, cómo se preparan los pilotos, mucha cosa. ¿Tú tenías idea del automovilismo o surgió ahí? No, no, surgió en un momento, se hizo la propuesta y empecé a investigar, me informé, tengo gente para preguntarle qué es una chicana, qué es, hay muchas cosas para aprender y está bueno que una mujer lo lleve porque a vos te puede atrapar del otro lado que una mujer te lo esté comunicando. Y eso es a lo que... Además hay mujeres que están compitiendo, que eso está bueno, hay varias pilotos. Está bueno, yo me... Está bueno subirme a un Sonic, es la idea, bueno, vamos a ir viendo, pero... Es una experiencia que te va a gustar. ¿Cintia en radio también? No, radio no. ¿Estabas en eso? Estaba en eso, estaba con una propuesta de radio, pero no me dieron los horarios. Este año sí me acomodé, vuelvo a la facultad, voy a hacer cosas que no hice en los años anteriores, así que estoy viendo en eso. Y algún otro proyecto que puede pasar de llegar el automovilismo más público en algún canal con más llegada, también está... Porque por ahora es todo en la plataforma, digamos, digital en internet. Por ahora está la propuesta y a demostrar lo que se puede llegar a hacer. Muy bien, muy bien. Bueno, impecable, vamos a jugar, ¿eh? Vamos a poner quinta fondo, Cintia, para jugar... ¿Cómo cantaste para el maquillaje, más o menos? ¿Te ha tocado el pie de la letra? ¿De este lado o de este lado, Cintia? ¿De este lado mejor? ¿Voy a este? Dale. Muy bien. Bueno, atención. Tenemos a Cuca por un lado, a Cintia por el otro, van a jugar al pie de la letra. ¿Cómo están para las canciones? Bien, bien. Marché. Creo que bien. Cuca, ponete de parte de este lado también. ¿A la voz de este lado? Sí, porque tienen que mirar a Martín, es importante mirar a Martín. Hay un timbre, hay varias tarjetas, cada tarjeta tiene la letra, yo voy a mostrar la letra. Por eso el juego se llama el pie de la letra, porque a partir de que yo muestre, si una se inspira con la letra para conocer una canción, toca el timbre y hay que arrancar a cantar. Dale. Tiene que comenzar la frase, pero puede ser en el estribillo, al comienzo de la canción, lo que sea. Sí, puede ser el nombre, el título de la canción, lo que sea. Algo, algo que tenga. Totalmente. Estamos pronto, Martín Angelini. Marché les pierdo. ¿Vale a ayudar esto? ¿Vale a ayudar? No, no, no. Solo a mí, solo a mí. El reglamento dice que no, pero después nos tiramos que sí. Es un desafío para Martín Angelini, porque Martín no sabe lo que hay acá, y menos sabe lo que van a proponer esas. Bien, es para todos. A la cancha. Comenzamos el juego al pie de la letra. L, L, L. Y a la cancha. Arrancamos bien. Voy. Lucerito. Lucerito. Mi alma se ha quedado. Ay, qué horrible. No, 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 dale, dale, dale. Dale, este fue la luz de tu cernura. Tú no me quieres perdonar, ¿está? Muy bien. Para, 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 para. Muy bien. ¿Qué es esto, no? Sí. Correcta ventaja porque tiene la base de programa de música durante muchos años. Claro. Durante muchos años, así que atención. Bueno, uno a cero está arriba Cintia Durán. Mono, callate. Atención. Mono, callate. Mono, callate. Ese es mal compañero, dale. Hacienda el honor del programa, por favor. Vamos, cuca. Vamos, cuca. Al pie de la letra R. R de R. Rosa, rosa. Ay, esa no la sé mucho. Rosa, rosa, que maravillosa. Como blanca, rosa, como olor hermosa. Como dulce, pena, que no. Ay, me robo con lo mismo. Soy una chorra, una chorra. Es rosa, rosa. Siempre usa rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Y la va a jugar. Con baila y todo. Bailo, bailo. Apareció Sandro en escena. La parte te metió baita. Está empatado el juego. El mono Pereira cruza los dedos para que gane Cintia. Vamos a ver qué dice la próxima tarjeta. Al pie de la letra M. M. Opa, amagó, amagó Cintia. M, M. Mi mundo tú, mi casa tú. Eso. Mi pensamiento, mi mejor momento. Mi verdad eres tú. Bueno, eso no. No te digo yo. Vamos. Mi mundo tú, mi casa tú. Mi pensamiento, mi mejor momento. Mi verdad eres tú. Muy bien, muy bien. Angiolini siempre allá arriba. Vamos, ahí va a morir. Esta Cintia. Yo te voy a decir algo, Cintia. Con este repertorio musical, el mono lo tenés enamorado. Totalmente. ¿Sos de este palo vos? Mirálo, mirálo. Está excitado. Te encanta la plena. Cualquier palo. ¿No te ofrecieron nunca ser vocalista de una banda de cumbia? No. ¿No? No. En un momento, por lo de Camila, de Rombay, me empezaron a escribir. ¿Pero te animarías? ¿Te animarías? Sí. O sea. Es un buen perfil. Lo que tengo que tomar es clase de canto, ¿no? Bueno, pero es un detalle. No se aprende. ¡Cumbia! Ay, me sale igual. No se aprende. Bueno, muy bien. Estamos dos a uno. Vamos con la cuarta tarjeta. Vamos. A ver si Cintia saca ventaja. O ahí en la recta opuesta del pinar, Cuca. Vamos, Cuca. Vamos, que viene la chicana. Vamos. Auto con auto. Al pie de la letra. A seguir la cuerda. U. 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 ¿Una qué? Un terremoto de amor. Un terremoto de amor. Ahora, ¿pero dice un terremoto de amor o dice terremoto de amor? ¿Qué nublo? Un terremoto. Es uno solo. Un terremoto de amor. Esto se liquida, ¿eh? Un terremoto de amor. No, no es una cosa. ¿Puede soplarme algo ahí, no? Claro, no, nada, nada para acá. Mira, te digo algo. Te digo algo. Tienes razón, que menos. Cintia, yo no quiero dar manija. Pero mirá, el mono quedó encantado con la China Suárez. Quedó encantado con cuanta mujer ha pasado por acá. Me encanta la de Caribe todavía. ¿Sos mujeriego? No. No, el mono, incapaz. No, incapaz. Hasta se metió con mi hija, si será atrevido. Ay, Clarita. Clarita. Eso fue antes, pasado, pisado. Si será atrevido. Sí, claro, tenés una experiencia importante. Pasado. Estamos tres a uno. Estamos, Cuca. Si en boca Cintia, se liquida la historia. Cuca, vamos. El honor del programa, por favor. Si Cuca mete un rosa rosa, descuento. Podemos ayudarla otra vez. No seas ladrona. Podemos que me liste un baño. Ay, ayúdenla, por favor. Ay, gracias, chicas. No, 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 me siento mal, me siento mal. Atención, al pie de la letra, ¿cuál es? C. Vila, Vila, Vila. ¿Bien, Vila? Vila. Contigo aprendí. Y ahora, muy bien, muy bien. Es que tengo la una acá, aquí, que le dan. Que existen buenas y mejores emociones. Cante. Contigo aprendí. ¿Qué? Hacer mejor. La, 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 la. Hable aprendí. Hable aprendí. Hable aprendí. Que la semana de la semana viene más de siete días. Hacer mejores mis contadas alegrías. Muy bien. Excelente. Qué envidiosa, compa. Muy bien, un punto arrimado ahí, tres a dos. Ahora, Cuca, me quedé con la duda. Ahora me quedé con la duda. Cintia, ¿qué hubieras cantado vos con la letra C? Porque te tiraste, estabas convencida. Muy bien, sí, no, pero me olvidé en el momento. Dije, ¿qué hice? Muy bien, muy bien. Era para ganar nomás. Bueno, atención. A ver, que sea la letra que yo dije. Puede haber empate y tenemos una definición estirada. O Cintia se queda con el juego. Podio, a ver quién hace el podio. A ver quién llega al primer lugar. La bandera cuatro la está esperando a Cintia. La bandera blanca para una última vuelta. Vamos. A Cuca, al pie de la letra. Copa, copa, copa. ¡Ah! Amores como en nuestro canal, ya se puede. ¡Opa! ¡Qué locas estrellas y naditas! ¡Eso! ¡Nadie se ha comentado nada de vos! Muy bien, muy bien, mono. Muy bien. ¡Muy bien, mono, mono! ¡Tremela! ¡Tremela! Muy buen triunfo de Cintia Durán en el al pie de la letra. ¡Tremela que me quiero despedir! La vocalista de cumbres. ¡La vocalista! Para que el mono tiene algo para decirte en el final. Me quiero despedir. ¿Va a insistir? Sí. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué va a insistir? Acuérdese, mañana va a estar con nosotros Coco y Chahue. No se va a olvidar. Le quiero decir algo relacionado a su trabajo y a nuestra relación. ¿Viene de metáfora de boxes? Viene varias, sí. El mundo del automovilismo es algo complicado, hay muchos hombres, son todos muy bien, yo voy vestida diferente. En la carrera por tu corazón, yo tengo la pole position. Pole position. Vos quedate tranquila, a mí me va a costar bajar un cambio. No voy a poder ir a menos de quinta, porque cuando yo me la juego por amor, voy a toda marcha. Pero no te preocupes, porque este corazón y tu corazón tiene el airbag, viene con airbag. ¡Qué palagroso! Así que, no habrá paradas, no habrá pistops. Pistops, ¿cómo es? Pistops. Sí. Y brindaremos juntos en la llegada. Con Coco. Con champán. Con la familia. Bueno. ¿Y? Le doy el sí, me parece. ¿Dio el sí? Se quedó congelado. ¡Dio el sí, mono! ¿Va a ser piloto para enamorarme? No, 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 no. Mandame la pausa, mandame lo que quieras. Sácame la cámara acá, bueno, escúchame sin. Buenas noches. Se queda el chardón. Sábado. Grande cita, gran 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 acompañación. Hacemos la pausa y vemos enseguida, ¿eh? El mono está recontra enganchado. Ya volvemos.